Mirando el cielo Yo le platico a mi corazón Que sin razón tú me ofendiste Yo si te quiero, no te lo niego Tú caprichosa, no me entendiste Tú por tus modos, yo por los míos Hoy vamos solos, dando suspiros Tienes los modos del diablo Cuando estás muy disgustada Y a veces quisiera dar Tu amistad por terminada Pero cuando estás contenta Tienes modos de angelito Pues me abrazas y me besas Y me dices papacito Dueña de mi alma Cuando te encuentre Y a frente a frente te explicaré Que estando solo es sufrimiento Si vas conmigo, voy más contento Tienes los modos del diablo Cuando estás muy disgustada Que a veces quisiera dar Tu amistad por terminada Tu amistad por terminada